hola cómo estás bienvenido o bienvenida a este vídeo podcast de pulsión de vida psicología y hoy vamos a hablar sobre el abuso narcisista en el ámbito laboral que es un vídeo que me han pedido mucho como todo lo que tiene que ver con abuso narcisista en este contexto también tenemos un vacío enorme respecto a la poca visibilidad que se le da al tema como también se esconde bajo la alfombra así como está literalmente arruinando la vida a muchísimas personas seguramente vas a encontrar muchas similitudes entre lo que es el abuso narcisista en general que siempre solemos referirnos a las relaciones de pareja aunque siempre aclaro que este tipo de vínculos podemos encontrarlos en cualquier tipo de vínculo afectivo justamente y uno de los primeros puntos justamente refiere a cuál es la diferencia entre el abuso narcisista vivido en contexto laboral y el abuso narcisista en contextos afectivos o sea amistades familia y relaciones de pareja para empezar que no haya afectos de por medio eso generalmente porque suele pasar también que la parte abusiva el victimario suele engañar a la víctima y decirle que son amigos o incluso puede intentar generar algo de tipo amoroso para hacer que caiga más fácil pero generalmente no tiene que estar sí o sí la cuestión afectiva de por medio y otro punto es que al no ser una relación afectiva necesariamente la víctima podría salir más rápido y digo podría porque en muchos casos se tratan de trabajos de tipo nutricional o de urgencia por lo cual la persona no puede poner contacto cero inmediatamente y en qué puntos se asemejan los dos tipos de abuso narcisista principalmente en el acoso que es cualquier tipo de conducta abusiva palabras actos gestos que pueden atentar contra la personalidad la dignidad y la integridad de un individuo o incluso de un grupo o que pueden poner en riesgo ese empleo o degradar el clima de trabajo esta es una definición de marie france y dios en sacada del libro el acoso moral este tipo de abuso se ha estudiado más en países anglosajones y nórdicos y es de allá que viene el nombre móvil móvil no sé bien cómo se pronuncia que refiere a molestar o incomodar hasta el cansancio al otro sí o sea que básicamente sería como el bullying escolar pero llevado al ámbito de trabajo sea entre adultos básicamente la parte que agrede puede ser compañeros de trabajo o pueden ser también los jefes las partes superiores la autoridad el hecho de ponerle nombre no esto de moving nos sirve para comprender cómo el nombrar los fenómenos es tan importante para hacerlos visibles y como también es importante el hecho de hablarlo porque pareciera que si no lo hablamos es como si no existiera como si no fuera importante decía entonces que este tipo de abuso narcisista se asemeja al bullying en tanto es la violencia grupal lo que más predomina puede haber un solo agresor o puede haber más pero los demás o sea la audiencia son cómplices están ahí viendo muchas veces estas personas no defienden al agredido muy pocas veces sucede que sí pero suelen tener miedo de que toda esa violencia se les vuelva en contra de ellos qué situaciones se viven descalificaciones por ejemplo decirle que no sabe hacer bien las cosas que es un inútil que siempre arruina todos los trabajos esto siempre suele ser muy sutil o encubierto la agresión no suele ser abierta sino que se manifiesta con gestos de desprecio silencios insinuaciones cosas que se dicen por lo bajo palabras malintencionadas hay trato de silencio también ignorar a la persona no saludarla no mirarla a los ojos no escuchar también hacen bromas que en realidad son burlas sarcasmos hacen críticas que no son constructivas por supuesto también aparece la campaña de difamación el abusador va a ir haciendo dudar a todo el resto de las personas acerca de la moral de la víctima haciéndolo quedar muy mal como persona crean chismes cosas falsas anécdotas también mal entendidos todo para atacar la imagen pública de la víctima y ridiculizarla o humillarla otra cosa que suelen hacer es que te están provocando constantemente poco a poco gota a gota para que vos reacciones y cuando lo haces van a decir que estás loco o estás loca o estás enfermo y es muy fácil para la audiencia a sentir esa situación y ponerse del lado del abusador porque de afuera pareciera que realmente la víctima está reaccionando de más ponen a todos los compañeros y a toda la comunidad del trabajo en contra de las víctimas para que se alejen todas las personas de la víctima para que la víctima también se aleje de todos sus compañeros hacer sentir a la persona como si fuera una escoria social otra cosa que suelen hacer es que cometas errores en tu trabajo para hacerte quedar mal o para hacerte quedar como que sos incompetente que no sabes hacer las cosas qué objetivos hay detrás de estas conductas por un lado destruir las redes de comunicación de la víctima como ya te dije que se sienta sola o solo que sienta que no tiene apoyo que nadie le cree que todo el mundo lo detesta que nadie quiere saber nada con esa persona destruir también la reputación de la víctima destruir lo que se dice el personaje social quizás sos una persona buena empática amable y ellos van a retorcer toda esa imagen haciéndote quedar como que sos antisocial o sos violento violenta que tenés problemas mentales bueno todo lo que incluye el gaslighting otro de los objetivos es perturbar el ejercicio de las tareas diarias porque claro nosotros vamos a trabajar a cumplir ciertos objetivos y ellos lo que quieren es que vos no puedas hacer eso que no puedas alcanzar tus objetivos que no puedas trabajar bien en fin al cabo lo más básico no 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 puedes hacerlo al final te encontras con un terreno de guerra constante y es totalmente insufrible el ambiente de esta forma lo que quieren es desmotivar a la persona laboralmente pretenden lograr que la víctima se sienta indefensa y desvalida que te sientas una persona solitaria marginada de la comunidad laboral cuáles son los problemas que tienen las víctimas para afrontar esta situación principalmente que el abuso suele ser muy sutil encubierto es muy difícil de desmascarar a la hora de denunciarlo porque si vos querés ir a hacer una denuncia de acoso de maltrato laboral tenés que presentar pruebas y este es el problema del abuso narcisista que suele ser encubierto entonces es muy difícil probar que está siendo maltratado psicológicamente las víctimas además suelen estar vulnerables económicamente esto quiere decir que no pueden simplemente cambiar de trabajo de un día para el otro esto nos mantiene en el ámbito abusivo por necesidad y esta situación los abusadores la aprovechan desde luego sobre todo si son los jefes y qué herramientas tenemos actualmente en teoría se reconoce el acoso laboral como una problemática que se puede denunciar pero sigue sin tenerse en cuenta el abuso narcisista y las personalidades psicopáticas y narcisistas que son los que efectúan este tipo de abuso y esto hace que siga habiendo un vacío teórico y técnico importante entonces muchas veces las intervenciones sobre casos de moving o bueno acoso laboral o problemas que suelen también llevarlos a un terreno un poco más amplio como que hay conflictos laborales estas intervenciones suelen basarse en sentar al abusador y al abusado en la misma mesa a charlar de los problemas y resolver conflictos lo cual es absurdo es ridículo y es un acto de revictimización teniendo en cuenta que se trata de violencia unidireccional o sea no es un problema entre compañeros teniendo en cuenta a este lamentable desamparo que podemos hacer primero planifica tu escape no dejes ese trabajo inmediatamente pero anda buscando otro en portales de internet de búsqueda laboral o podés ir creando un emprendimiento algo que a largo plazo pueda generarte un ingreso y que puedas finalmente dejar ese trabajo y ese contexto abusivo por otro lado mientras tanto aplica la táctica de la piedra gris lo más que puedas esto yo lo explico en otro vídeo que te voy a dejar por acá en la cajita de la descripción si bien esto como yo te dije antes es bastante complicado trata de archivar todas las pruebas las más concretas en audios en capturas del celular de mensajes de correos todo lo que pueda servir para visibilizar el abuso frente a las autoridades si es que necesitas hacer denuncias pertinentes por supuesto no hables de tu acoso o del abuso con cualquier persona del entorno laboral y menos de tus planes de huida porque no sabes quiénes pueden ser monos voladores si quieres saber qué son los monos voladores también te voy a dejar un vídeo este punto es muy importante y es que cuides tus archivos pongas contraseñas seguras para evitar sabotaje generalmente se trabaja mucho con la tecnología con archivos de computadora los celulares trata de cuidar mucho eso si tiene que ver con el trabajo directamente que vos estás haciendo en ese lugar porque también se usa mucho esto de tratar de sabotear el trabajo de los otros a través de la tecnología no de ingresar a los archivos y eliminarlos o modificarlos entonces tener mucho cuidado con eso mientras trabajas en tu escape busca un apoyo moral pero fuera del trabajo que te ayude a descargar todo ese dolor que te produce la situación injusta nunca te olvides que hablar es importante para sacar todo lo que tienes adentro pero por supuesto no con cualquiera no escuches a quienes por ignorancia te tilden de cobarde por querer salir del contexto abusivo nunca olvides que el contacto cero es tu derecho y tampoco olvides que mereces una vida libre de violencias si este vídeo te gustó te sirvió la información dame un like o un dislike déjame tu comentario con tus dudas compartí este vídeo con una persona quien pueda servirle a quien pueda ayudarle los consejos que yo doy te recuerdo que en pulsionde vida psicología puntocom está disponible el ebook sobre banderas rojas para identificar psicópatas y narcisistas en la vida cotidiana si todavía no lo descargaste te voy a dejar abajo en la descripción el link y en el primer comentario fijado te dejo por acá algunos vídeos para que sigas informándote sobre estos temas del abuso narcisista y nos vemos la próxima chao no 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 no